La siguiente concursante usa la música como una forma de expresarse. Me apasiona la música, es una inspiración para mí. Soy Andrea Ríos, tengo 13 años y vengo del Centro California. Yo empecé a cantar a los 7, 8 años cuando estaba en la escuela. He cantado en talent shows y en restaurantes que también me dan un poco propina. Muchos niños me conocen en la escuela porque canto y porque les ayudo a los demás. A mí me gusta apoyar a mis amigos porque cuando están tristes, yo sé que he pasado por eso y por eso les trato de ayudar. Tú tienes suerte que tienes la música que te ayuda a expresarte. Así es. Y a lo mejor por eso sabes cómo lidiar con esas emociones, ¿no? Yo le voy a dedicar mi actuación a mi tío Francisco, que después descansé, y a mi amigo Andrew, también que nos fue. Hace un año se murió mi tío y hace como unos 3, 4 meses se murió también uno de mis mejores amigos, Andrew. Estas dos muertes me han enseñado a apreciar lo que tengo y a convivir más con mi familia y amigos, todos los que tengo alrededor, a querernos más y escucharlos más. ¿Cómo eres tan fuerte? La música es lo que me ha hecho fuerte, lo que me inspira a sobrepasar todo. Muy bonito. Gracias. Gracias. La música me ha ayudado mucho cuando estoy deprimida o algo, me ayuda a relajarme. Es más que un trabajo, es un hobby. A mí me encanta cantar, es todo para mí. Yo estando en el escenario ya me siento grande. Yo tengo confianza y yo sé que tengo la potencia, yo sé que tengo la voz. Voy a dar toda mi energía. Yo quiero conseguir en la voz, Kids, algo más que una experiencia, algo que siempre voy a mirar para atrás y decir, ahí empezó todo. Voy a cantar en honor a mi tío Francisco y a mi amigo Andrew, que en paz descansen. Voy a triunfar por ellos, voy a brillar por ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ahora que te encuentro, no hay miedo, es lo que realmente era. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Baby, I'm not like the red. No wanna break your heart. Vamos, tío, tú puedes, tú puedes. I know you're scared and wrong, like you might make a mistake. And it's my life to live, and there's no time to wait, to wait, to let me give your heart a break, your heart a break, let me give your heart a break, your heart a break, oh yeah, yeah. When your lips are on my lips, and I won't beat as one, but just slip right on my finger teeth, every time you run. You know you're not weird, you know you're having it all. You know you are. Oh, yeah. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, te ves muy bien, te ves feliz. ¿Cómo te llamas? Andrea Ríos. Andrea, tienes una gran voz, una voz con mucha energía. No le di al botón porque siento que para mí en mi estrategia, la estrategia que tengo para mi equipo es ser un poquito algo diferente, pero ya que vi que Roberto y Paulina están combatiendo para ti, creo que te va a ir súper bien. Felicidades, Yeren, estás aquí, llegaste y te queda un futuro por delante y felicidades. Gracias. Bienvenida, Andrea. Gracias. Estás muy, pero muy bonita. Gracias. Tienes una voz angelical, me encantó, me gustó mucho los registros graves, sabes que los alcanzaste súper bien y los registros agudos ni se diga. Tú eres lo que yo necesito para mi equipo. Gracias. Andrea, yo te quiero felicitar. Creo que es muy difícil la canción que cantaste. Creo que lo has hecho como lo que eres, una gran estrella. A mí me gustó y me tardé quizá un poco en girar, porque estaba ansiosa de ver lo que mis otros coach como estrategia iban a hacer. Yo a ti no te considero una estrategia, sino un gran valor para el equipo rubio y me encantaría poderte guiar. Me gustaría compartir contigo pues todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera y hacer cosas que vayan de acuerdo con tu voz, con tu personalidad y me encantaría que me escogieras. Pero ya tienes muchas mujeres. Pero el girl power es lo que está de moda, es lo que están las mujeres. ¡Oh, baby! Pero bueno, ¿por quién te vas? ¿Por quién te vas? Hay reglas en este concurso y lo más bonito es que tú tienes que escoger con quién te quieres ir. Vale la pena que estés conmigo. Yo me voy al equipo de... Al equipo de... Paulina. ¡Oh! Pues vente y te doy la bienvenida, mi amor. Muchas gracias. Tenemos mucho que trabajar y mucho que realizar. Gracias por esta oportunidad de corazón. ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades! Felicidades, felicidades, felicidades. ¡Felicidades! Andreita tiene una sonrisa muy bonita. Yo creo que juntas vamos a poder escoger el material adecuado para que pueda brillar muchísimo y sobre todo lo que quiero es que lo disfrute. ¡Felicidades, mi hija! Sí, a mí me hubiera gustado compartir este momento con mi tío y mi amigo Andrew que en paz descansen porque la verdad ellos sí eran parte de mi febolín y de allá pero yo sé que donde quiera que estén yo sé que me están mirando y apoyando. ¡Felicidades! 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 Mi nombre es Verónica Desiree Flores. Yo soy de Downey, California y tengo 10 años. En mi casa vive mi mamá Verónica, mi papá Sergio y mi hermano Junior. Yo empecé a cantar hace un año atrás, cuando tenía 10 años y yo canté por mi primera vez enfrente de una audiencia en Plaza México. Era una experiencia inoblidable. Mi cantante favorita es Jenny Rivera porque ella tenía mucho talento y a pesar de todo lo que estaba pasando, ella siempre le echaba ganas. ¿Conociste incluso a Jenny Rivera en persona? La experiencia fue muy bonita, emocional. Jenny se portó bien linda con mi familia. El día que se murió, yo y mi familia fuimos a Plaza de México y fuimos a su altar y canté Ya lo sé para mi Jenny. El vestido que traes puesto, ¿está basado en uno de Jenny Rivera? Yo tengo un vestido que me mandaron de México, es rosita y tiene flores amarillos y este vestido vale mucho para mí porque me siento más como mi ídolo. Yo creo que mi voz es especial para los coches que me escogen, es mi voz que está raspita. Yo creo que es bien único y otras niñas no tienen lo que yo tengo. Lo que hago para prepararme, yo practico un karaoke y practico con mi mamá, qué es lo que no hacer, qué es lo que hacer o que se me mira bien. Para mi audición a ciegas, yo voy a cantar Ya lo sé de Jenny Rivera porque ella es mi ídolo y ella la canta con sentimiento y eso no nos encanta en su canción. Creo que ella está muy orgullosa de ti, donde quiera que esté, te va a estar escuchando y de ahí vas a sacar la fuerza, ¿tú crees? Sí. ¿Sí? ¿Lista? Sí. Vuelve a me decir que no me quieres, para que me quede fiel. Y en clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Pero ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame Dime qué amor que te pida Te lloré Pero he guiado y te flore No vas a volver Hola Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Verónica Flores ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 11 años Verónica, lo hiciste muy, muy bien Lo más importante es que tienes el valor Para venir aquí y cantar esta canción Ahora, creo que estabas nerviosa Y se notó en tu respiración Porque vibraba un poquito la voz Las notitas no las diste exacto Pero eso es normal Para una niña de tu edad Y para todas las cosas que estás viendo En este momento que son nuevos Yo creo que lo que a ti te falta es soltarte un poquito Creo que tienes madera de artista Pero no te me desanimes Gracias ¿Sabes? Sí Yo me pongo nervioso siempre, ¿no? Creo que es algo normal Yo cuando me siento nervioso No dejo que me dominen los nervios Trato de que no afecte mi voz Trato de que el público no se dé cuenta Y quiero que eso hagas tú Yo veo cosas grandes para ti De verdad, veo cosas grandes Para mí tienes una gran voz De verdad Y espero que el próximo año vengas Y yo estoy seguro que vas a estar con nosotros Gracias Besos, Verónica Cuando yo estaba en el escenario Yo le sentí bien nerviosa Y quería que todos apretaran el botón Estaba como ¡Aprétalo ya! Lo acabaste, a ver Lo acabaste Voy a volver Esos nervios que son enemigos Tiene muy bonita voz, de verdad Tiene muy, muy bonita voz Lo tiene que hacer todos los días Todos los días Y cuando ya no tenga nervio al público Va a poder colocar más la voz Yo estuve a punto de presionar, de verdad Había momentos en que yo decía ¡Wow! Que tenía una voz muy... Muy luchavilla Muy niño-niña No sabía si era hombre o niña Yo pensé lo mismo Hubo un momento que yo pensé que Que era un chico cantando Pero esas voces femeninas Son muy... Porque era fuerte Únicas Porque no hay muchas voces como esa Y a mí siempre me decían Cuando era chiquita Que se hablaba que era niño Porque tenía la voz así Y fíjate ¿Tenías la voz común? No sé por ti por qué Fíjate Fíjate Pero habla de nuevo Tenías la voz así como No, que así como ahorita Que yo tengo la voz así Aguardientosita Y siempre me decían Que era niño Figúrate, Lucas Fíjate, Lucha Villa Llegó bien lejos Llegó bien lejos Llegó bien lejos